Hoy se cumple un año de que en el Congreso de la Nación se había convocado desde la Comisión de Legislación Penal a la discusión del proyecto presentado por la campaña, en ese momento por tercera vez, que trata la ley, es la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto lo presenta la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro. La CTA es parte de la campaña, como 300 organizaciones más. Y ese día que tenían que haber bajado, digamos, los diputados y diputadas que conforman esa comisión, desde, digamos, el oficialismo, desde los diputados kirchneristas y algunos de otras fuerzas políticas también, no acudieron. Al no acudir, eso es una clara maniobra de boicotearlo y entonces ese proyecto termina perdiendo Estado parlamentario. Por cuarta vez la campaña lo presenta. Hoy para nosotras es un día de visibilización, de exigir que el Congreso, que contiene diputados y diputadas que fueron votados para debatir y discutir que su trabajo y su tarea lo hagan. Más allá de las 53 firmas que tiene de varios bloques, lo que estamos diciéndoles, por favor, debatan, porque de esta manera si se legaliza, que es lo que está pidiendo el proyecto, que se legalice el aborto en el hospital público, significaría, desde discutir otro modelo de salud que tenga que ver con lo social y lo sanitario, significaría que el aborto que se practica igual, aunque esté penalizado, las mujeres que se mueren porque al aborto que acceden son abortos inseguros, en malas condiciones, con mucho riesgo de vida, mueren. Mientras que las mujeres que tienen capacidad de pago, sí se practican el aborto y no se mueren porque no corren ningún riesgo en una clínica o en un consultorio privado en donde facturan 5.000, 6.000, 7.000 según la calidad del consultorio. ¿A quién no le interesa? ¿No le importa? Bueno, uno de los poderes es la corporación médica, porque ven un negocio en la clandestinidad. Otro poder que está enquistado en el Estado y que por más que nuestra Constitución dice separación de la Iglesia, del Estado en la Iglesia, que también ejerce su presión, no entendiendo que lo que nosotras queremos no es hacer del aborto un deporte. Lo que estamos planteando es que si no se legaliza se van a seguir muriendo mujeres pobres. Y el aborto se practica igual, aunque la Iglesia no lo quiera reconocer. Y de esta manera se obliga a que se mueran mujeres. De la otra manera no obligamos a nadie que por fe, por creencia, por convicción no quiera practicarlo. No lo van a hacer. Legalizarlo significa que se va a empezar a terminar de que morirse mujeres de nuestra clase. Respetamos la posición ideológica de creencia del Ejecutivo Nacional. Estoy hablando de la Presidenta. Pero creemos que su convicción no debe impedir el debate en el Congreso y que se respete a las mayorías. Porque justamente lo que nosotros como central históricamente defendemos, que es la clase trabajadora, y es que se termine con la pobreza en este país, es el discurso oficialista. El discurso oficialista dice que trabajan para terminar con la pobreza por la inclusión. Bueno, le pedimos que por favor se informe, se informe, vean las estadísticas de mujeres que mueren, que mueren, que parecieran ser las mismas mujeres que el gobierno dice estar incluyendo. Entonces, lo que queremos expresar es esto, y es un día de lucha. Hoy no se va a terminar esto. Queremos apelar a la conciencia de los diputados y las diputadas que lo debatan y que legislen y que respeten la vida. Porque esa es otra cuestión. Nosotras defendemos la vida.